Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Judá y Tamar. Vamos a Génesis capítulo 38 y los versículos 1 al 5. Dicen así, En aquel tiempo Judá dejó a sus hermanos y se fue a vivir con un varón a Dulamita llamado Ira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó por esposa y se llegó a ella. Y ella quedó encinta y tuvo un hijo que llamó Er. Concibió otra vez y tuvo otro hijo y lo llamó Onán. Aún tuvo otro hijo y lo llamó Sela. Estaban en Kifib cuando nació. Este capítulo continúa cronológicamente hablando luego del incidente de la venta que hicieron los hermanos de José. En este caso Judá tampoco daba su apoyo para que quitaran la vida aún para que vendieran a su hermano. Así que eso da un indicio para concluir que como él no estaba de acuerdo con las cosas que hacían los hermanos, así que se apartó. Se apartó de los hermanos para desarrollarse como persona y para hacer su vida. Ahora, pero Judá cometió algunas faltas que le marcaron la vida y que influyeron, por supuesto, en su vida. Número uno, se casó con una cananea. Lección para todo hijo e hija de Dios, del pueblo de Dios. A veces preguntamos cosas como, ¿Puedo casarme con alguien que no es del pueblo de Dios? Es una buena persona. Bueno, recuerden, es una decisión personal. Pero otros preguntan, ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Será que Dios me va a responder? Dios ya respondió hace rato. No os unáis en yugo desigual. Y ya la respuesta está. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Eso ya está claro. Y en este caso es un ejemplo nada más para confirmar que Dios tiene razón. Dice que Judá se casó con una cananea. Y luego procrearon los tres hijos. Y la vida continuó. Y llegó lo normal. Un hijo entonces decide casarse y se casa con Tamar. Pero este, haciendo corta la historia, muere. Así que Tamar dice, ahora no puedo quedar desamparada. Porque la ley decía que el siguiente hijo debía tomarla a ella como esposa. Para conseguir así la descendencia. Y llega también este otro y, sin entrar en detalles, muere. Ahora quedaba un hijo todavía. Pero Judá dice, este mi hijo está muy pequeño, muy pequeño. Así que le dice a Tamar, mira, ve a tu casa. Espera a que este hijo pueda crecer. Y luego, pues, se unirá a ti. En el fondo, Judá lo que no quería era dar a su último hijo, a esta mujer. Porque pensaba, va a morir también. En esos días, así que él queda viudo. Enviudó. Y lógicamente ahora, pues, él queda viudo. Y ahora está con su hijo nada más. Y llega ahora la pregunta para Tamar. ¿Qué va a pasar conmigo? Ni me da a su hijo y no puedo seguir así desamparada. Entonces, ella hace un plan, un plan como todas las damas, por lo menos la mayoría, saben hacer planes perfectos. Tienen una sabiduría extraordinaria. Pero en este caso, ella armó un plan. Vamos a usar el término. Se disfrazó de una persona que podía acostarse con varios hombres. Y ella logra atrapar entonces a Judá. Le quita unas prendas. Cuando Judá se entera que está embarazada, viene el reclamo humano. Y ella le dice, ¿de quién son estas prendas? Es la criatura que estoy esperando. Y él reacciona y dice, esta mujer es mejor intencionada que yo. Porque aquí el que ha cometido el error soy yo. Sin embargo, el resto de la historia demuestra que esta mujer actuó en ese marco que tenemos todos los seres humanos con buena intención. Y la historia más adelante va a dar la razón. Por ahora, digamos, cuidado cómo procedemos. Que Dios te bendiga. Soy Hebraulero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias.